¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy continuamos con nuestros dibujos de palabras que empiezan por la E. Vamos a dibujar un escritorio, entonces hacemos una línea horizontal de esta forma, vamos a hacer dos líneas hacia arriba y volvemos a juntar esas dos líneas con otra horizontal de esta forma, entonces vamos ahora a hacer una línea en diagonal de esta forma y por acá también tratando de conservar la misma inclinación y que sean igual de largas, entonces desde acá vamos a hacer otra línea horizontal juntando esas dos líneas de esta forma, aquí bajamos y volvemos a unir, ya tenemos entonces la base del escritorio, ahora por aquí vamos a hacer una línea desde aquí hacia abajo, más o menos hasta acá, hacemos una línea vertical y volvemos a subir por acá, de esta forma, ya tenemos esta parte del escritorio, por aquí vamos a hacer de nuevo la misma línea hacia abajo vertical y por acá también de esta forma, así y volvemos a unir por acá, ahora vamos a hacer una línea vertical nuevamente, más o menos de esta forma y otra línea por aquí hacia arriba, esto para darle profundidad a esta parte, a esta partecita del escritorio, entonces bajamos y volvemos a hacer la diagonal por acá, de esta forma, entonces ya tenemos la forma básica, lo único que nos falta hacer son como los cajones del escritorio, entonces vamos a hacer aquí un rectángulo, por aquí, bajamos y aquí vamos a hacer el otro, por aquí, así los cajones y vamos a hacerle entonces un rectángulo acá, como para la manija donde uno lo abre y aquí hacemos exactamente lo mismo, hacemos un rectángulo, bajamos por acá, hacemos otro rectángulo de esta forma y aquí hacemos lo mismo, para los cajones de nuestro escritorio, de esta forma, que más podemos hacer, podemos darle unas hojitas por aquí, que estén por encima del escritorio, vamos a poner otra por acá, y otra que se vea por debajo y listo, de esta forma, muy rápido, muy sencillo, hemos hecho otro dibujo de una palabra que empieza por la letra E, y en este caso la palabra escritorio. ¡Suscríbete al canal!